Yo me llamo Laurent Leunard, soy de origen francés. Estudié en Francia la licenciatura en física y luego la maestría y el doctorado en la escofísica. Aunque la mayoría de la investigación de doctorado la hice más bien en Estados Unidos. Luego hice lo que se llama un postdoctorado también en Francia, en un observatorio. Y después ingresé aquí a la unidad Morelia de la UNAM en octubre del 2000. Soy astrofísico. En particular a mí me interesa la parte que se llama radioastronía, que consiste en estudiar el universo en ondas de radio, que son como la luz que vemos, pero cuando son ondas mucho más claras. Y en particular me interesa la química del medio interestelar, la manera en que se forman los sistemas de estrellas y de planetas. Y recientemente, o quizás ya no tan recientemente, en los últimos 10 años, me he involucrado en un proyecto que se llama el Event Horizon Telescope, el telescopio de horizonte de eventos, que es un proyecto internacional que abarca prácticamente todo el planeta. Son una colección de ya una docena de telescopios en todo el mundo, más de 400 personas, que se dedica a tratar de obtener las primeras imágenes de acordeos negros a una escala comparable con su horizonte, por eso el número. Y esa es la colaboración que publicó en 2017, la primera imagen del 87, el abogado negro en el centro de la galaxia en el 87, y más recientemente la primera imagen del abogado negro en el centro de nuestra galaxia. No exactamente, digo, hay, bueno, siempre ha habido efectivamente tendencias quizás, pero no detecto recientemente un cambio, digamos, en física, pues son premios que abarcan toda la física, desde física muy aplicada hasta física muy teórica. La astronomía, la astrofísica, es parte de esa disciplina, aunque en total quizás son, no sé, 20 astrónomos que han ganado un premio Nobel en física. Y quizás en ese sentido sí ha habido un poco una aceleración recientemente, ha habido varios premios Nobel recientes directamente relacionados con la astrofísica, la detección de ondas gravitacionales hace unos cuantos años, más recientemente precisamente un premio Nobel sobre los agropeos negros, sobre la detección y la caracterización del agropeo negro en el centro de nuestra galaxia, y trabajos teóricos que se han hecho. Pero digamos, como son pocos los premios Nobel de astrofísica, probablemente simplemente fluctuaciones naturales de esto, más que una tendencia a la aceleración. El premio Nobel tiene efectivamente sus reglas muy estrictas. Por ejemplo, hay un máximo de tres personas que se pueden sacar el premio Nobel en un año dado. Yo diría que, por ejemplo, si uno considera los premios Nobel de literatura, por ejemplo, ha habido en toda la historia, y sigue habiendo, yo siento, un sesgo a favor de los escritores europeos o estadounidenses, occidentales, digamos, en general, que es muy difícil, yo creo, comparar literatura japonesa, hindú, africana, europea. O sea, son literaturas tan diferentes que yo creo que es muy difícil de comparar. Y efectivamente, en ese sentido, yo creo que si el premio Nobel de literatura, por ejemplo, tiene claros sesgos, muy, muy pronunciados. El premio Nobel de física, pues por la naturaleza de la materia, que es mucho más, ¿no?, anclada en una cierta metodología y un fondo matemático, etc. Ciertamente hay, por supuesto, también un sesgo a favor de los países occidentales, eso sin duda. En parte, creo que es porque ahí es donde se hace más investigación en esos temas. No solamente, no lo veo tan marcado ese sesgo como algo para la disciplina, como la literatura. Sin embargo, hay una cosa que sí ha cambiado recientemente en la física y en la astrofísica en particular, y es la aparición, digamos, de proyectos que involucran a mucha gente, proyectos que son de tal envergadura que realmente no lo puede hacer un astrónomo o un físico, un astrónomo o una física. Tiene que ser un grupo de gente porque son, por ejemplo, experimentos, por ejemplo, la elección del bosón de Higgs, ¿no?, pues implicó construir un acelerador de partículas, y eso tiene muchas vertientes, ¿no?, de construcción, de desarrollo del proyecto, de matemáticas, física, computadoras, microelectrónica. Hay realmente muchas disciplinas ahí que se tienen que juntar para poder cumplir ese tipo de aparatos. Lo mismo ocurre, de hecho, con el Eventuales de un Telescope, ¿no?, que es un proyecto tan grande que, de nuevo, se requiere la combinación de muchas personas con muchas disciplinas diferentes para poder llegar a este resultado. Entonces, y esto el premio Nobel no lo toma en cuenta, digamos, ¿no? El premio Nobel sigue dando el premio a una, dos o tres personas cada año, y, pues, en el caso de esos grandes proyectos es un poco injusto, digamos, que, bueno, es un poco injusto, digamos, que sea una o dos personas las que lo reciban y no la colaboración en su conjunto. Hay otros premios que han aparecido, por ejemplo, el Breakthrough Prize, y creo que el otro se llama el Short Prize, que son, digamos, parecidos al premio Nobel y que ahí sí lo pueden dar a grupos de trabajo enteros. Para la física y la astronomía es esta regla de una, dos o tres personas es quizá la que se ha vuelto un poco obsoleta. Creo que el invento de los intereses podría, efectivamente, obtener un premio Nobel a escala de tiempo de unos cuantos años, quizás diez años. Quisiera mencionar un caso que me parece interesante y relevante para esto, y es el descubrimiento de lo que se llama la materia oscura. La materia oscura es una parte del universo que no podemos ver, pero que genera, que representa una fracción dominante, de hecho, de la masa, del universo, y se detecta por su presencia, digamos, pero no directamente. Se detecta porque la masa que está ahí, asociada con la materia oscura, implica que, por ejemplo, las galaxias giran más rápido de lo que deberían de girar. Entonces, o sospechamos, obviamente, que debe estar ahí, sin embargo, nunca se ha detectado. Y una de las personas, o quizás la persona que tuvo el papel más dominante en este campo fue una investigadora que se llamaba Vera Rubin, que desafortunadamente murió hace unos años. Y creo que es un descubrimiento que hubiera merecido un premio Nobel en astrofísica, que desafortunadamente, no sé yo, por razones que desconozco, pero me parece que hubiera sido un premio Nobel muy merecido. Hay dos premios Nobel que a mí me parecen muy, en mi disciplina, que a mí me tocan un tema que a mí me interesa mucho, y son los premios Nobel que se han dado para el descubrimiento de lo que se llama el fondo cosmológico, que es una radiación que se detecta en ondas de radio, precisamente, y que representa, finalmente, una especie de fotografía del universo, cuando tenía apenas medio millón de años. Muy poco después de su nacimiento, inicialmente el universo está completamente ionizado, en algún momento los electrones y los fotones se combinan para formar hidrógeno, y eso hace que el universo se vea transparente, y ahí salen un montón de fotones que detectamos hoy en día en forma de este fondo cosmológico. Y ha sido un descubrimiento muy importante, confirma el Big Bang, nos da elementos sobre cómo se veía el universo en aquel momento, por ejemplo, se ven pequeñas fluctuaciones que parecen ser, digamos, las semillas que después se van a transformar en un post de galaxias. Bueno, para mí, digamos, este premio Nobel que acabo de describir me parece que ha sido muy importante. Si uno considera la disciplina como la física, nada más como la astrofísica, pues ahí hay muchos más, muchos, muchos más. Y aquí es interesante porque, de hecho, me parece que cuando el premio Nobel nace, cuando Alfred Nobel crea los premios Nobel, los crea como un premio para resaltar, digamos, los descubrimientos en física que van a tener un impacto en la humanidad. A lo largo de los años, yo siento que más bien los premios Nobel en general, o muchas veces, han ido hacia descubrimientos muy teóricos, muy importantes, es realmente muy importantes sobre cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza de escala microscópica, etcétera, pero cuyo impacto, digamos, en la vida diaria de la gente no está tan inmediato, digamos. Y eso no le quita nada a estos descubrimientos. La física fundamental de hoy es la física aplicada de mañana. Entonces, pero quizás, por ejemplo, para tomar un ejemplo de hace, quizás, alrededor de 2005, 2010, ya no recuerdo, un francés que se llamaba Albert Fer recibió el premio Nobel por el descubrimiento de lo que se llama la, creo que era la inductancia magnética gigante. No recuerdo exactamente, pero es este mecanismo que hace, que es la base, básicamente, de mucha tecnología, en el que efectos magnéticos se utilizan para almacenar información, en discos de computador, en ese tipo de cosas. Entonces, eso sí fue un descubrimiento que tuvo un impacto muy inmediato, digamos, en aspectos tecnológicos. Gracias.